El presidente municipal de Río Verde, Arnold Furbiola Román, solicitó ante el Cabildo la licencia a su encargo para buscar la reelección, misma que fue aprobada por unanimidad, la solicitud plasma que ésta será efectiva del miércoles 28 de febrero a partir de las 13 horas y hasta el miércoles 5 de junio del 2024. Furbiola Román expresó ante medios de comunicación que su intención al participar en el proceso electoral es dar continuidad al proyecto en sus ejes fundamentales de seguridad, educación y salud. Estamos solicitando la licencia a partir del 28 de febrero para empezar a hacer la competencia nuevamente y bueno pues de mi parte es decirle a todo el municipio de Río Verde que mi intención es continuar con la seguridad de nuestro municipio que no solamente seamos el municipio más seguro de San Luis Potosí, sino llegar a trabajar por tener el municipio más seguro de todo el país. Estoy plenamente seguro que lo podemos lograr si seguimos con este trabajo de disciplina, con este trabajo de honestidad y con toda esta estrategia de seguridad que hoy llevamos en Río Verde, la capital del mundo. Respecto a quien ocupará su puesto como alcalde interino, señaló que aún no hay nada decidido y confía en que será la persona idónea la electa en la próxima sesión de Cabildo. La disciplina del trabajo se va a continuar con todos los directores, estoy plenamente seguro que la persona que vaya a quedar en mi lugar va a seguir con la misma estrategia de gobierno en la cual queremos resaltar la seguridad, la educación y la salud para catapultarnos al mejor municipio en seguridad a nivel país. Ya todos los regidores han estado trabajando y cabildeando y estoy seguro que va a quedar una persona idónea para el cargo. Últimamente debe de haber ya la reunión de Cabildo para nombrarlo, donde vamos a votar todos para que eso suceda. El primer edil dijo que tras los comicios regresará su encargo para cumplir hasta el último día independientemente de la decisión que tomen los ciudadanos en las elecciones. Es un compromiso que debemos de asumir nosotros como presidente municipal electo determinar y entregar cuentas en el dado caso que no nos sea favorecido y de igual manera siendo favorecidos continuar con esta misma estrategia porque no podemos dejar las cosas así nada más a la suerte ni al ahí se va. Mi intención y mi compromiso es que Río Verde sea el municipio más seguro del país y voy a seguir trabajando para que esto suceda. Así que hay que regresar después de la competencia, regresar y regresar a trabajar nuevamente desde temprano, desde las 5 de la mañana para estar con esta estrategia de gobierno que es la que nos ha llevado a estar en los primeros lugares de seguridad, de educación y de salud en Río Verde, la capital del mundo. Los presidentes y presidentas que busquen la reelección deberán retirarse del cargo 90 días antes de la elección. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.